¿Desea comprar o vender casa? Rosy es muy profesional y me ha ayudado en todo. Rosy M. Cerón tiene la experiencia que usted necesita. Rosy nos consiguió la casa como la soñábamos. La felicidad de su familia es lo más importante. Llame ahora a Rosy M. Cerón al 917-407-5596. Si su casa quiere vender o comprar, a Rosy M. Cerón tiene que llamar. Ella le hará un trato personalizado, amable y eficaz. Llame ahora al 917-407-5596. Rosy M. Cerón al 917-407-5596. Educación, salud, deportes, música y muchos temas más. Y estarán con nosotros hoy la creadora y fundadora de los biberones de niño, Prisca Díaz. Piedad Llerena y Melanie, maestra y alumna de pintura, estarán con nosotros en una entrevista que le hace Juan Carlos Valderrama. El abogado Gejit nos habla sobre ley laboral. Y Juan Carlos Valderrama entrevista al estudiante de arte, Mati Balbosa. Así que, disfruten del programa de hoy, amigos. Y en este su programa, de todo un poco con Minerva, es un placer para mí traerla a todos ustedes a Dos Suramericano. Desde el Perú, Juan Carlos Valderrama nos va a presentar a su compatriota, inventora y presidenta de una compañía muy importante para todas las madres. Juan Carlos, quiero que nos presenta a tu compatriota. Muchísimas gracias, Minerva. Aquí, desde todo un poco con Minerva, hoy tenemos el orgullo de presentar para todos los peruanos, sudamericanos y hispanohablantes, a Prisca Díaz. ¿Y quién es Prisca Díaz? Gracias por la invitación. Yo soy Prisca Díaz y yo nací en Perú y vine a los Estados Unidos cuando tenía 17 años. Desde entonces he hecho mis estudios aquí en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn y en Manhattan. Y desde hace unos cerca de 8 años, tuve mi primer bebé y así es como hice este invento. Es un biberón que funciona sin aire. El resto de los biberones normalmente tienen una ventilación que permite entrar la entrada de aire. Esta entrada del aire es perjudicial para el niño, ¿cierto o no? Es cierto. Cuando yo empecé a darle biberones a mi bebé, lo único que vi fue una cantidad de gases y dolores y gritos por días. ¿Tu inspiración entonces, vale decir, para este invento, esta tecnología que tú has hecho, ¿se puede decir que son tus niños? Oh, por supuesto, sí, los dos. El primero fue el que me dio la gran inspiración por la cantidad de dolores que tenía y después de 13 meses tuve mi segunda bebé, que pasé prácticamente por lo mismo. Digamos, en el mercado existen muchos productos de alguna u otra manera que no son muy buenos que digamos. ¿Consideras tú, ya que has recibido un premio en el año presente, 2015, que tu producto es uno de los mejores? No es solamente uno de los mejores, pero es el único en el mundo que tiene la tecnología sin aire. Los materiales con los cuales se están hechos, ¿puedes hablarnos de ellos? Sí, por supuesto. Son plástico y silicona. Las partes de los plásticos son las partes más duras que necesitan hacer contacto y tener el funcionamiento apropiado. Y las silicona son las partes suaves, que son como la tetina y esta parte que nosotros le llamamos airplug. En Washington se te hizo una entrevista para Univision. Fue Fanny Gutiérrez que te sacó en dos oportunidades, en la primera y segunda parte. Y ya nos había dado en ese momento una vista de que ibas a hacer un segundo invento que era el chupón. ¿Puedes decirnos si ya está, ya lo hiciste? Sí, bueno, el chupón es diferente también. No solamente el funcionamiento sin aire, pero el chupón fue basado de acuerdo a como el amantamiento de los bebés. El pezón de la madre tiene varios orificios, no solamente uno. Normalmente los chupones que hay en el mercado tienen un orificio y después uno más grande y más grande. Yo he hecho, muy similar al pezón de la mamá, este biberón tiene cuatro orificios y cada uno es de diferente tamaño. Entonces permite al bebé que cuando succiona, cuando es un bebé recién nacido, succiona solamente uno de ellos da la leche. Y cuando el bebé crece o tiene más hambre y succiona con más fuerza, todos ellos le dan la leche. Entonces el bebé tiene control 100% de cuánta leche y cuánta, o sea, más rápido o más despacio o la cantidad. Así, igual como si estuviera amamantando. Prisca, y cuando una madre va a comprar algún tipo de biberón, ¿qué es lo que tiene que tener en consideración antes de comprarlo? Bueno, primeramente la mamá tiene que decidir si la mamá va a amamantar o no. Es muy importante porque si a un bebé que está amamantando introduces biberones como los que hay en el mercado, le puede causar lo que se llama confusión. Y el bebé empieza a rechazar el seno de la mamá y ya no quiere amamantar porque es más fácil con el biberón y tiene mucha más leche con el biberón. Y lo que una mamá quiere es siempre amamantarlo porque es lo mejor para el bebé. Ok. Y cuando uno usa tus biberones beer, ¿la mamá puede seguir amamantando a su niño? Por supuesto. No solamente no causa confusión, pero el bebé practica el mismo funcionamiento que hace cuando toma del pecho de la mamá. Los bebés normalmente abren la boca bastante y empiezan a succionar. Cuando un bebé es amamantado con biberón, solamente un pedacito y empieza a tomar. Entonces eso le puede crear una confusión. Pero este chupón casualmente es bien ancho en esta parte y tiene este tip pequeño para que el bebé agarre acá, como el pezón de la mamá. Y al succionar, esto se estira. Ok. Bien parecido al... Ok. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de la máquina que tiene aquí a su izquierda? Sí. Yo quiero demostrar un poquito. Esto es una máquina de breast pump, que es cuando las mamás se sacan la leche para darle a los bebés. Entonces el succionamiento es bien parecido al de un bebé. Ok. Entonces cuando el bebé empieza a tomar de este biberón bear, esto es lo que sucede. No sé si pueden ver acá, pero esto se mueve solito cuando el bebé toma la leche. Y el chupón se estira, como les decía anteriormente. Y ya llegó al final. Entonces lo que eso hace es que el lugar donde está la leche, este espacio donde está la leche se empieza a chicar y a chicar y a chicar. Entonces no necesita la ventilación como tienen los otros biberones. Ok. Entonces siempre la leche está sin aire. Ese es el punto. Entonces cuando el bebé toma, no toma extra cantidad de aire como los otros biberones y reduce dramáticamente. Sí, porque cuando le entra aire a los niños, eso le puede causar gastritis, le puede causar un sinnúmero de cosas. Sí. Ver a un bebito como yo vi a mi propio bebé llorar, no solamente por horas, sino por días lloran los pobres bebés. Y es solo porque toman aire y les causa el dolor. Esta inspiración del aire lleva a los niños a tener cólicos, a tener malestar en su diario vivir. Con tus productos, está considerado que esto ya no se va a dar en los niños, ¿cierto? Bueno, yo puedo decir que sí, es cierto. Hace como tres años, cuando recién estábamos haciendo los prototipos, hicimos un estudio con 200 mamás y 200 bebés, en los cuales la gran mayoría tenía problemas de gases. Y una cantidad de estos bebés tenían lo que se llama reflujo. Y algunos incluso se estaban tomando medicamento para el reflujo. ¿Quiere decir entonces que ya se ha hecho un estudio longitudinal de estos bebés, cierto? Como les decía anteriormente. Fue un estudio independiente que lo hicimos en un laboratorio con nosotros. Y bueno, lo que quería decirles es que los bebés que tenían normalmente cólico de gases con otros biberones, se vio un gran proceso de mejoramiento. Ya no tenían los síntomas. Y fueron específicos de 90-95% de mejoramiento. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que la FDA, en estos momentos, ¿cuál es su punto de vista en relación a tu producto? Bueno, la FDA ha aprobado todo lo que tiene que ser de acerca a los plásticos y los materiales que nosotros usamos. El producto es 100% aprobado. Estamos en el proceso de hacer estudios clínicos para poder tener mayor cantidad, no solamente 200 bebés, pero tienen una mayor cantidad de contestantes para hacer el test. Hemos tenido el orgullo de presentar a Prisca Díaz en el show de Minerva de Todo un Poco y agradecemos su participación desde hoy y también la de Minerva en la compañía de nosotros. ¿Algún mensaje que nos quiera dar antes de terminar esta entrevista? Sí, a todas las mamás que tengan su bebé o que estén embarazadas, que entren a nuestro website, biddylab.com, para que tengan una educación de cómo sería mejor para seguir amamentando al bebé. Pues, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Seguimos con ustedes, amigos. Red Storm Graphics Damos el mejor servicio de diseño gráfico, diseño de páginas web, logotipos, rotulación de vehículos. Tenemos los precios más bajos del mercado, con más de 15 años de experiencia y, sobre todo, hablamos tu idioma. Estamos localizados en el corazón de Long Island City, así que llama a los teléfonos 718-383-0205, 718-383-0205 y desarrolla tu negocio a través del Internet. Red Storm Graphics Desde Todo un Poco con Minerva, hoy Juan Carlos Valderrama tiene el orgullo y el placer de presentar a Piedad Llerena desde Medellín, Colombia. ¿Quién es Piedad Llerena? Buenas tardes. Vivo aquí en Nueva York. Todo mi trabajo ha sido aquí en esta ciudad. Hace 25 años trabajo dando clases de arte. También tuve el placer de haber trabajado con un artista italiano, Giancarlo Impiglia, que fue mi maestro por 13 años en todas las partes de arte. Hoy en día estoy con Senior Centers en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, en Manhattan, en Queens, en todas partes. Y este verano tuvimos clases con niños. Ok. 20 años lleva usted trabajando con los adultos mayores. ¿Qué es lo que rescata usted de esta experiencia? Lo más hermoso que he encontrado yo al trabajar con arte es que realmente un ser humano a través del arte se puede expresar. Es una forma de comunicarse, es una forma de vivenciar, de experimentar. Y en pocas palabras lo puedo acreditar con mi experiencia de que cualquier ser humano puede coger una brocha y expresarse. Y también se liberan muchas emociones, pensamientos. Entonces aquí usted nos puede hablar sobre su programa Pinte Aunque No Pinte. Oh sí, bienvenidos Pinte Aunque No Pinte. Es la forma más creativa que he inventado en este momento con mi gente. Puede llegar cualquier persona que en su vida haya cogido una brocha y conmigo lo pueden lograr. Ahora háblenos usted sobre su programa Dream and Art. Oh es una belleza, es una forma de introducir el arte aquí en el medio cultural de Queens para nuestra gente hispana, aunque otras personas están invitadas. Puede llegar gente que tampoco haya pintado y yo tengo la capacidad de poderte enseñar a pintar un cuadro en dos horas. Puedes crear una obra muy bonita de arte en el tema que se vaya a usar. Durante el programa se van a ir presentando obras que han hecho sus alumnos, sus estudiantes. Nosotros estamos muy orgullosos de presentar esto. Ahora háblenos sobre su programa Pinting Face. Pinting Face es un taller que tengo hace 20 años también. Surgió a raíz del nacimiento de mi hija. Con ella yo opté por no usar payasos, sino que usaba... Empecé con ella con Pinting Face y mis talleres de arte... Ella fue prácticamente la motivadora para iniciar mis talleres de arte de pintura. Empecé con niños, pero con el tiempo he quedado más con adultos. Pero hoy en día, en este verano, tuve la oportunidad de experimentar un taller de arte para niños y dio buen resultado. Fue realizado en una academia de ballet, Preside Dance, que queda ahí en Roosevelt y la 53. Ok, perfecto. Para que venga, voy a estar ahí todos los días. Para el reclame. Y ahora, cercanamente usted tiene una actividad en Adelita Patio. Háblenos sobre ello. Mañana, septiembre 5, de 4 a 6, voy a tener otra vez el segundo evento en ese restaurante. Vamos a pintar un paisaje, un verano en Nueva York, con los colores de Nueva York, un puente de Nueva York. Dos islas, va a estar la isla del Gobernador. Todo eso va a quedar incluido en él. Y ahora queremos que usted nos diga, que nos hable sobre Melanie. ¿Quién es Melanie? Melanie Rojas es una niña que hay aquí a mi izquierda. Esta niña la invité, la invité de mi barrio, la invité a mis clases. Fue simplemente por observar la primera clase y se quedó conmigo todo el programa. Realizó cinco cuadros, tuvo la experiencia de experimentar lo que es el manejo de colores. Porque realmente a esta edad, experimento más con ellos la experiencia de coger un color, mezclarlo y sacar esa fantasía. ¿Qué opina usted sobre el marketing para el éxito en los negocios? Creo que usted tuvo una experiencia muy importante en relación a eso. ¿Puede hablarnos sobre ello? Me parece muy importante tener marketing o tener asesoría de personas profesionales. Porque yo aunque llevo más de 20 años en esta ciudad, siempre he trabajado con arte. Pero este año he vivido la experiencia de esta persona que se llama Liliana Carrillo. Y he sentido que esa asesoría sí vale la pena tener esa inversión. Realmente uno sale del anonimato. Porque yo me puedo expresar con una brocha y un color. Pero nunca me podría expresar como se expresa una persona que puede hacer un buen diseño. Tecnográfico de lo que yo quiero hacer. Hay un concepto muy importante, el posicionamiento. ¿Qué nos puede decir sobre esto? El posicionamiento. En lo que estoy haciendo es fantástico porque me siento que es como la primera vez en estos años que como que voy a lograr el objetivo de mi experiencia. Y ahora queremos... Porque lo veo que se va a sacar algún fruto. Y ahora queremos unas palabras de Melanie. Ok, Melanie. Melanie, ¿qué puedes rescatar de tu maestra, de tu mentora, de quién te ha traído aquí hoy día? Bueno, ella me estaba enseñando cómo pintar y después me estaba usando. Ajá. Yo vi cómo ella pintaba también y me hizo como creativa. Ajá. Como ser también lo mismo. La creatividad. Resaltas la creatividad y la buena enseñanza de tu maestra, ¿cierto? ¿Y piensas tú qué tal como en el programa que ella tiene cualquiera puede aprender a pintar? Sí. Así que cuando yo go to her class, um, like, you don't know anything yet. Y entonces, um, she just, um, like, she just tells you, oh, like, if you know, if you have experienced anything yet, and you're like, um, no. And then she's like, oh, okay, so, then she teaches you, like, um, she tells you, like, she teaches you, like, kind of like step by step. Like saying, oh, it's like, you could do this, like, you could do it like this way if you want it, or you could do it other way you're comfortable with. Thank you for your words. Eh, unas últimas palabras, por favor, para despedir el programa de... Ah, okay, muchas gracias. Fue una linda experiencia. Espero verlos a todos en mis programas que voy a estar impartiendo por todo Queens. Aspiro ir, eh, el próximo, eh, septiembre once voy a estar en, a lo New York, un restaurante uruguayo con un grupo de niños para que vivan esa experiencia de que sí se puede pintar, que no pinte, tener esa experiencia. Y está garantizado que el cuadro sale, la obra sale. Muchas gracias. Perfecto. Agradecemos y continuamos con el programa de Todo un poco con Minerva. Muchas gracias. Y le traemos a todos ustedes al abogado Gejit, quien va a estar hablando acerca de la ley de trabajo, tanto para las personas que somos documentadas como las indocumentadas. Así que prestemosles atención, amigos televidentes, a lo que el abogado Gejit nos va a decir porque nos interesa a todos. Bienvenido al programa, abogado Gejit. Always a pleasure being with you, Rosy. Okay, we're going to be talking about label law. Also known as employment law. Exactamente. Ley del trabajo, como dijimos en español. Abogado, tell us, you know, what could we do? Someone, let's say that I'm undocumented and I work for someone, let's say I work for Ogando, and he doesn't pay me my overtime, what should I do? Okay, so the first thing, let's talk very slowly so that our viewers understand. The good news about label law is that you do not pay us until we recover the money from you, which means the lawyer does not get paid until we recover money from the employer. Means you have nothing to lose. Okay, el abogado Gejit dice que lo importante de eso es que la persona que va y utiliza los servicios de él no tiene que pagar absolutamente nada a no ser que gane el caso. And the way it works is that we sue the employer if he has not paid you your wages, or if he has not paid you your overtime, or if he's not paying you for your lunch break. Okay, el dice que ellos demandan al empleador si no le está pagando el tiempo extra que usted trabaja, si no les paga sus horas, si no le da tampoco el break, como le dicen, o el descanso. And why do people sue the employer? Because sometimes what happens, you have an employee who is legal, or illegal in this country, and the employer is telling them, oh, you have to work 10 hours every day, and you're working 60, 70 hours, but he is paying them the same money, which means if you're getting $9 or $10 an hour, so for 60 hours he's paying you $600. That is not correct, because under American law, especially under New York law, after 40 hours he has to pay you for time and a half. So what he's doing, he's actually cheating you. Okay, el abogado Gehi dice que ustedes pueden demandar, amigos televidentes, ya sea usted documentado o indocumentado, siempre y cuando su empleador no le pague lo que está supuesto a pagarle. Él dice que por la ley del estado de Nueva York, si usted trabaja más de 40 horas, le tienen que pagar hora y media por cada hora que usted trabaje después de las 40 horas. So the law on the point is that if you're not working as a manager, not in a managerial occupation, for example, you're working in a bakery, and you're cooking in the bakery as an assistant cook, or if you're working in any donut shop, or like as a clerk, if you're working in a departmental store, you're working in a restaurant, and you're working on a gas station, if you're working in a factory, and if they're not paying you overtime, or even if they're paying you money in cash, and if they're not getting you enough money, they're paying you $300 for 60 hours, that is wrong. Sometimes a lot of employers like to threaten our Spanish people, hey, if you are going to file a complaint, you are illegal, I'm going to get you deported. They cannot say that, that is against the law, they cannot threaten you to negotiate the wages. That's very important. Okay. El abogado Gejit dice que es muy importante que yo le diga a ustedes, amigos televidentes, que el jefe suyo no lo puede intimidar, no lo puede asustar por el hecho de que usted sea indocumentado, porque usted reclame sus derechos. Si usted trabaja más de 40 horas, él tiene que pagarle tiempo y medio por cada hora que usted trabaje, y si el empleador le dice a usted que si usted se llega a quejar, quiere demandarlo, pues que va a llamar a inmigración para que lo deporten a usted. Eso es algo totalmente ilegal y que usted no puede tolerar. It's against the law for them. Es contra la ley eso, y no lo puede hacer. So what I'm saying is that if your employer is troubling you, sexually harassing you, or if he's hitting you because they bully you sometimes, he's using very bad language against you and telling you get out from here. And this happens like a lot in the restaurant industry. This happens with bakeries. It happens with, you know, some types of donut shops and coffee shops. And this happens with people working in factories, working on gas stations, working in mechanical workshops. Now let's take an example. You know, someone told me, Mr. Gahy, I was working 60 hours. This man only paid me $350 a week and one day he told me, get out from here. He cannot do that because you have to ask him. You pay me for my overtime, you pay me for my lunch break, then I will take it. If not, I will see Avogadu Gahy who will help me to know my legal rights. So the good thing is, if they are not paying you, the consultation is free. Consultia gratis. And if we take up your case, you don't have to pay us until we recover for you. And we work on a percentage basis, which means anytime we get the money, if we settle the case, we get one third of it and you get two third of the money. And we put down the money and everything for you to fight the case. Okay. El abogado Gahy dice, y él sigue insistiendo que si usted trabaja más de 40 horas, le tienen que pagar tiempo y medio. Y él dice que es muy común lo que son en las panaderías, en los talleres de mecánica, en los sitios donde venden donas que no le pagan el tiempo que usted trabaja. Y él dice que hubo una persona que estaba trabajando, trabajaba como unas 60 horas a la semana y lo que el empleador le pagaba era solamente 300 y pico de dólares, lo que es algo totalmente ilegal. Y usted, ya sea documentado o indocumentado, usted tiene sus derechos. The good thing about employment law is even if you're legal or illegal, you have the same rights like any other person to get your wages. If you're not getting paid, call us at 718-263-5999 for a free initial personal consultation. And we have an office in Forest Hills. We have an office in Ozone Park, New York. And we are there six days a week. And the best thing is suppose if somebody fire you right now and if your employer say, go away from here, you come in and see me if he has not paid your wages, we'll fight for your rights, we'll try to get your money so that you get your money from your employer. El abogado de Gejit dice que él va a pelear, amigos televidentes, por sus derechos. Que si el empleador viene y le dice, váyase del trabajo sin pagarle, usted viene, se comunica con él y él va a demandar al empleador. Y la consulta es totalmente gratis. And before we go, if your employer is not paying you, come in and see us. As I said, you don't have to pay us until we recover the money for you. And si habla español. Oh, claro que sí. Y es el abogado de los hispanos. Buenos abogados, buenos amigos. Buenos amigos. Muchísimas gracias, abogado Gejit. Gracias. Y seguimos con ustedes, amigos. Nos encontramos con Mati Barbosa de Santander, de Sur, Colombia, estudiante. De lo que es el arte. Y ella nos va a referir su experiencia. Bueno, como experiencia, gracias por tenerme. Relativamente estoy muy contenta. Ya llevo nueve años con la señora Piedad, Elena. Estoy muy contenta. Con ella he aprendido muchísimo. Relativamente todavía me falta mucho. Pues normal. Pero de verdad que nosotros estamos muy contentas. No solamente yo, todas mis compañeras de todas las clases que hemos participado. Porque yo voy a dos centros. Y las clases son interesantísimas. La gente que llega allí llega con mucho entusiasmo, con ánimo de querer aprender. Y poco a poco la gente se va entusiasmando a que lo hacen tan perfectamente que no se puede imaginar que sean seniors. ¿Piensa usted, y está de acuerdo con el concepto de pintar como ella lo dice, que cualquiera puede pintar? Para mí no fue difícil, de verdad. Porque yo ya tenía más o menos nociones y toda esa cosa. Pero hay gente que conozco que relativamente no sabían lo que era una brocha. No sabían lo que era una canvas. No tenían conocimiento absoluto de la combinación de colores. Que eso es un acto muy importantísimo en todos los seres humanos. Saber combinar, porque no solamente es pintar, es saber colocar los colores donde corresponde. ¿Piensa usted, y cree usted, de que todos llevamos un artista por dentro, no descubierto? O definitivamente, quien quiera dedicarse a un arte de esto, de la pintura, sobre todo que relaja muchísimo. Es una experiencia extraordinaria. Y definitivamente todo el mundo, no importa, joven, chiquito, flaco, largo, gordo, lo que sea, puede pintar. Los psicólogos recomiendan el arte como una terapia. La pinturoterapia en algunos casos le llaman. ¿Está usted de acuerdo con estos conceptos? Completamente segura. Es que eso es definitivo. Porque todas las personas que han llegado allí con muchísimos defectos, digamos, en el interior, de corazón, han tenido muchísimos problemas de enfermedad o pérdida de seres queridos, que me pasó a mí y relativamente me ayudó enormemente. ¿Le recomendaría usted entonces a las personas, a nuestra audiencia, que puedan buscar a través, expresarse a través del arte y buscar, por ejemplo, a Yerena? Sí, definitivamente. Piedad, Yerena. Es una señora muy apta para esto. Tiene, primero, carisma. Segundo, tiene una paciencia extraordinaria. Y tercero, que nos aguanta tantas viejitas. Porque la verdad que nosotros, seniors, tenemos carácter y a veces podemos hacer las cosas o queremos hacerlas y a veces no. Pero ella tiene la paciencia única para podernos sacar adelante. Estamos muy agradecidos por haber compartido esta entrevista contigo. Y a usted por haberme entrevistado. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. ¿Tienes problemas de salud que afectan tus nervios, tus músculos, tus huesos, las articulaciones de tu cuerpo? Visita al quiropráctico de la familia hispana, el Dr. Arnil Neri, en el United Medical Center 7708 de Broadway Street, en Elmurse, New York, frente al Hospital Elmurse. Llámanos hoy mismo al 718-864-8607 y quítate ese dolor de cuello y espalda con el quiropráctico de la familia hispana, el Dr. Arnil Neri. Esperamos que el programa haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, comentarios, sugerencias, por favor comuníquense al 917-407-5596. Hasta la próxima semana, amigos. ¡Gracias!